Mi papá golpeó de mí, de mi mamá, abusó de mí y también yo vi el abuso de mi hermana. Escuchamos gritos de que pedían auxilio y lo que todos saben que falleció el hombre que se le cayó el árbol encima. Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Arrancamos una nueva semana, tenemos muchos temas, ya vamos a estar hablando de las semifinales de Bailando y todo eso, pero antes vamos a arrancar con el terrible temporal que azotó en las últimas horas tanto a la ciudad de Buenos Aires como a la provincia y que tuvo su costado más trágico en La Plata, más precisamente en Tolosa, allí se cayó un árbol arriba del techo de una vivienda donde había cinco personas durmiendo y mató a dos de esas personas, al papá y al hijo, un hombre de 65 años y su hijo de 22 años. Hay un bebé de meses que se salvó de milagro y también la madre, la esposa de este hombre que estaba por supuesto en estado de shock total, era una vivienda muy precaria y encima el árbol era muy grande y bueno, terminó aplastando a este hombre. Allí está Nacho Juliano en Tolosa. Adelante Nacho. ¿Qué tal Mariana? Buenas tardes. Sí, está terrible tragedia, un temporal que azotó a esta casilla, a esta cuadra. También hay muchos árboles en la zona caídos acá en La Plata, en Tolosa, en la calle 32. Y en estos momentos quiero que vean cómo está trabajando defensa civil en el lugar Mariana con esta pala mecánica retirando los restos de la casilla de esta casa que ha sido golpeada por este árbol inmenso, un árbol realmente muy impresionante que tenía ya varias denuncias hechas, Mariana, por las víctimas, denuncias hacia Espacios Verdes de la Municipalidad de La Plata para que vengan a podarlo, que también denuncias hechas por los propios vecinos. Una tragedia que despertó a todos los vecinos con los gritos de esta familia, esta familia que perdió a Miguel de 65 años, a Alejandro, su hijo de 22 años. Miguel Mariana murió en el acto prácticamente por aplastamiento. Distinta fue la situación de Alejandro que una chapa que se le cayó encima le produjo un corte realmente bastante profundo en el abdomen, también un golpe en el pulmón. Fue trasladado por el SAME hacia el hospital de GONET donde estuvo luchando algunas horas, pero lamentablemente perdió la vida esta mañana. Terrible. Y también nos comentaban los vecinos esto que decías, el milagro dentro de esta tragedia también, porque un bebito de tan solo unos meses estaba en un huevito, como se lo llama comúnmente, y se salvó de milagro. El huevito se dio vuelta, ¿no? Y eso lo protegió. Exactamente. Y también estaba, por supuesto, la esposa, la mamá de estos chicos y la esposa del hombre que falleció. ¿Ella está ilesa? Ella está ilesa, por suerte. Salió, logró huir del lugar al momento de que cayó el árbol y estaba en estado de shock. De hecho, yo aprovecho, Mariana, para que nos cuente bien todo lo sucedido. Juan Manuel, estamos con Juan Manuel, él es hijo de Miguel y también hermano de Alejandro, familiar, que está atravesando este difícil momento. Y nos contaba recién que había otro hermano también en la vivienda. Acá él ya te está escuchando, Mariana, que nos cuenta un poco. Se acercó ahora a ver cómo está todo y porque Defensa Civil les quiere dar las pertenencias de lo que se encuentra acá en la casa, Mariana. Hola, Juan Manuel. Sentimos mucho lo que estás viviendo. Hola, Mariana. Qué tragedia todo esto. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Este árbol? ¿Por qué estaba denunciado? O sea, era un árbol que... Y estaba denunciado porque era un árbol muy viejo y aparte tenía una altura tremenda y los vientos, cada vez que había un viento, o sea, te corría el riesgo de caerse. Entonces, junto con los vecinos y demás, hicimos casi como 120 denuncias al municipio para que lo vengan a podar y demás y no... Nunca apareció nadie. Nunca apareció nadie. Pero no es este año, o sea, hace un montón de años que venimos pidiendo para que lo saquen al árbol y nunca pudieron llegar. Qué desgracia, qué bárbaro. Juan Manuel, y en la casa entendemos que estaba tu cuñada, digamos... Tu cuñada, ¿es verdad? No, 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 no. No, estaba mi mamá, mi papá, otro hermano que tiene 19 años y el bebé. O sea que vos sos... Y bueno, y Alejandro, de 22 años, que falleció también. Tu hermano. Bueno, y vos no estabas de casualidad, no vivís con ellos, por eso no estabas. No, 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 yo vivo en Ensenado. Yo ya formé mi pareja, mi familia y bueno, vivo en Ensenado. ¿Y cómo está tu mamá? No, mi mamá está ahora un poco más tranquila, pero bueno, viviendo el momento. Está contenida por la familia y demás y bueno... Me imagino. Viviendo el momento, no. Me imagino. Y el milagro en el medio de toda esta desgracia, ¿no? Y el milagro en el medio, bueno, que se pudieron salvar al bebé, se salvó ella y bueno, mi otro hermanito. ¿Tu otro hermanito? Que mi hermanito, bueno, yo le digo hermanito porque tiene 22 años, pero es mi hermanito. Seguro, seguro. ¿Y cómo se salvó el bebé? ¿Estaba en el huevito? ¿El huevito se dio vuelta? ¿Cómo fue la caída, digamos, del techo? Claro, el bebé estaba en el huevito. No, no, en realidad lo que los despertó a ellos es el viento que levantó el techo y después se cayó el árbol. Ajá. O sea, que primero fue el techo y después el árbol, las dos cosas juntas, ¿no? Evidentemente este árbol había sido denunciado porque justamente tenía peligro de caerse y claro, con un viento y un temporal tan fuerte cayó finalmente, ¿no? Qué terrible que tenga que pasar algo así para que finalmente se pueda captar la atención del municipio, ¿no? Siendo que venían denunciándolo hace tanto tiempo. Con respecto a las denuncias, Mariana, y le pregunto de paso a Juan Manuel, hablamos con gente del municipio y claro, ponían en duda esto de que el árbol estaba en la propiedad privada y no en la vía pública. Digamos que ahí también hubo un ida y vuelta entre tu familia y el municipio. Claro, eso es lo que nos decían ellos. Como estaba dentro de la propiedad que nosotros teníamos que pagar como para que lo vengan a podar y demás. Eso es lo que decían ellos. Y bueno, era un tira y afloje, un tira y afloje que nunca, o sea, llegó a nada. Pero Juan Manuel, o sea, la discusión esa no es opinable. Viable, claro. ¿Está o no está? Digamos, ¿está en espacios públicos o está en una propiedad privada? ¿En qué radicaba la discusión? En realidad no estaba en la propiedad nuestra, o sea, estaba en un pasillo. Un pasillo es este de acá, lo podemos mostrar. Sí, para entender porque no... Ajá, para entender dónde estaba el árbol. Pero volvamos con Juan Manuel que nos muestre también. ¿Cómo te enteraste de todo esto? Este es el pasillo que está mostrando en esta cámara. Juan Manuel, ¿cómo te enteraste de todo esto? Porque vos no vivís ahí. Me llamó un vecino a las 3 y media de la mañana y me pude acercar hasta acá. Qué terrible. Y me imagino el panorama, ¿no? Lo que habrás encontrado cuando llegaste. Sí, sí, el panorama, bomberos, policía, mi hermano que me había avisado que él se metió junto con los bomberos y él fue el que encontró el cuerpo de mi papá y bueno. Qué terrible, qué terrible. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes de lo que ha quedado del techo. Bueno, y Alejandro no lo llevó el SAME, como decían y demás. Ah, ¿no? Alejandro, el otro chico que falleció, pudo salir por sus propios medios, pero una chapa le cortó la parte de la panza y le perforó un pulmón y demás. Y él, o sea, lo llevó un amigo hasta el hospital de Gonet. O sea, que nunca llegó el SAME. Y era acá en la plata también. No, 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 no. ¿Y él llegó con vida al hospital? Él llegó con vida, estuvo charlando con nosotros, después entró en paro y ahora a 9 y media de la mañana nos avisan que falleció. Qué terrible, qué terrible, Juan Manuel. La verdad, sentimos muchísimo. Es muy, es un drama realmente, ¿no? Es una tragedia lo que ha sucedido. Estamos viendo que... Es una tragedia con... Sí, con el milagro... Con el milagro del bebé que se salvó y, bueno, mi mamá y mi otro hermano también. Y decime una cosa, ese techo, ¿no? Que fue lo primero que voló. ¿Era un techo que tenían que arreglar? ¿Era un techo que no estaba bien? ¿O fue el mismo temporal? No, no, mi papá tenía una casilla y nosotros nos juntamos hace cuatro meses con todos mis hermanos, que somos como 14 más o menos. Y, bueno, le hicimos una casilla nueva, como para que él viva mejor y demás. Y, bueno, pasó esto. Juan Manuel, pensaba también en la ausencia del Estado, porque más allá de esta explicación de si es propiedad privada o pública, me parece que si una familia no tiene los medios para hacerse cargo de esa poda, es el municipio el que tiene que asistir porque hay riesgo de vida y, lamentablemente, queda demostrado de la peor manera. Entonces, la excusa de la propiedad privada me parece débil. ¿Te digo algo? Hace un mes, si enfoca la cámara acá del árbol que está al costado, se cayó en el medio del patio hace un mes. Y eso también le veníamos diciendo al municipio para que hagan... Sí, ese mismo. Ese árbol, medio partido se lo dio. Si enfocás ahí en el patio, está el tronco tirado en el patio. O sea, ya había un antecedente, Juan Manuel. Había antecedente de que se estaban cayendo los árboles. Van a hacer algún... Exacto. Es más, el árbol ese yo lo llegué a levantar con la mano y está todo apolillado. Sí, está como podrido, ¿no? Se nota así... Pobreñoso. Sí, claro. Además, lo pude correr yo al tronco grandote que se cayó, que casi aplasta la casa hace un mes. Lo corrí yo con las manos. Bueno, ¿van a iniciar algún tipo de acción contra el municipio, Juan Manuel? ¿Van a tratar de ir contra esta negligencia de no haber advertido las alarmas que ustedes les daban, de no haber ido a podar el árbol, de no haberlo retirado, incluso con este antecedente que nos contás? Y no, no, creo que no. O sea, ya está. La tragedia ya está y bueno, es así. Juan Manuel, quería preguntarte cómo está el bebé en principio, porque teniendo en cuenta que su mamá está contenida. El bebé está en buen estado, o sea, está ahí con la familia, con mis hermanos y la mamá y los tíos y demás. Así que está contenido el bebé y está muy bien. Y además preguntarte si tiene en dónde vivir, por supuesto que seguramente la familia está dando una mano, pero digo, la casa no está en condiciones, llevará un tiempo... No, no, no. No, no, la casa no está en condiciones para nada. O sea, yo ahora lo que hice es llamar a Defensa Civil, que ellos, bueno, le dije lo que había pasado y demás. Y bueno, ellos me dijeron que en 30 minutos mandaron una cuadrilla y así lo hicieron. Mandaron una cuadrilla y les dije para limpiar todo el lugar y demás, para poder hacer algo más. O sea, para poder hacerle algo a mi vieja para que pueda estar con mis hermanos. En este caso fue trágico lo que pasó, Juan Manuel, pero ¿cómo fue en tormentas anteriores? Vos decís que venían avisando del árbol en particular, pero digo, ¿cómo es vivir en Tolosa frente a la posibilidad de una tormenta, de inundaciones? Esa es una zona que se anega. Es una zona peligrosa. Acá hay inundaciones, o sea, caída de árboles hay siempre, porque es un espacio verde en sí. O sea, hay muchos árboles y siempre hay caídas de rama, de árboles, de todo. ¿Hay mantenimiento de municipios, Juan Manuel? Eso. ¿Hay mantenimiento habitual? ¿Pasan los camiones por la vereda? ¿O hay que llamar e insistir? No es el que tiene que haber. No es el que tiene que haber. Hay que llamar e insistir. Hay una poda anual, nada más. Y si vos tenés un árbol dentro de tu propiedad, como en este momento, que llamás para que lo saquen y no te lo sacan. No te lo sacan. Claro, como dice Luis, hay una poda anual y por ahí cuando los árboles están podados, el viento, cuando hay un temporal, hace que no envuelva y que no sea tan peligroso. Digo, esa poda evidentemente no se hizo este año, esta temporada, esta primavera. ¿Hace mucho que viven allí? ¿Hace mucho que están instalados en esa casilla que vos decías colaboraron para construir? Y acá, por lo menos 50, 60 años. ¿Y qué ha quedado de la casilla? Sí, porque vivía mi abuela. Era la casa de mi abuela. Claro. Ella falleció y mi viejo se quedó con el terreno y demás. Y bueno, él tenía su casa en el fondo, nos vinimos para adelante y ahí construyó y demás. Y Juan Manuel, ¿qué necesitan? Porque vemos que quedó en un estado muy difícil. Y todo, realmente todo. Porque ya que estamos dándole visibilidad a este tema, me gustaría también poder ayudarlos. Me imagino que quedó destruida la casilla, tienen que levantarla de nuevo. Exacto, sí, sí. No, no, se destruyó todo, o sea, no quedó nada. Juan Manuel, tengo un informe del Servicio Meteorológico que dice que para las 15 se esperan nuevamente fuertes ráfagas de viento y que sigue la alerta amarillo. ¿Vos ves que la municipalidad ha dispuesto algún tipo de operativo para cuidar las otras casas, a los otros vecinos que hay en el lugar? Porque para unos minutos se esperan fuertes vientos y fuertes lluvias nuevamente. Y bueno, pero el árbol más grande ya cayó, o sea, ahora no hay un árbol tan grande. O sea, este era muy viejo y muy grande. Estaba en peligro, todo el mundo lo notaba, habían denunciado. O sea, en cualquier momento iba a pasar. Son esas cosas que, bueno, cada vez que no sucede uno agradece al cielo. Pero bueno, esta vez sucedió, ya había antecedentes del otro árbol que había caído. Sí, lo que pasa es que es increíble que cada vez que ocurre un accidente que debería ser producto de una catástrofe natural y manejable por el hombre, resulta que no era inmanejable. Había una denuncia previa, no atendía. Que había antecedentes, que había decidido a estar también. Es impactante que no podemos escapar de ese mal en cualquier caso que tratamos. No, y que está claro que ellos no podían pagar la poda de ese árbol, vos ves las condiciones. Ahí tiene que haber una asistencia. Claro, el municipio tiene la obligación, si es un riesgo constatado, como se veía a la vista de todos, destacarlo. Yo creo que en esos casos directamente interviene defensa civil, más que el tema de la poda y el mantenimiento de parques y paseos. Ahí corresponde a defensa civil en virtud del riesgo potencial que presenta. Si vos tenés en una propiedad privada, cualquiera de nosotros tiene algo que es un riesgo, del mismo modo que una construcción que pueda ser riesgosa, el Estado te puede intimar a que vos modifiques esa situación porque puede ser peligroso, para vos o para terceros. Viendo las circunstancias de esta vivienda, está claro que no lo podían solventar. Entonces, automáticamente es responsabilidad del municipio. Claro, de defensa civil del municipio. Defensa civil del municipio, claro. De todos modos, vean ustedes acá en el parque que hay en el bulevar, hay un árbol que también, un rayo fue. Un rayo lo partió a la mitad, fijate que en estos momentos lo están, bueno, lo están cortando con las sierras eléctricas y que también se cayó un árbol bastante importante, bastante grande acá enfrente, ahora un ratito. O sea, es el tercer árbol que tiene problemas en el mismo lugar. Esa es la imagen, perdón que te interrumpa, pero veo los juguetes de los chicos, veo, no, o sea, es la casa, imagínense, es la casa de uno que se viene todo abajo, o sea, para tomar conciencia también de todo lo que han perdido, no solamente la vida. La vez pasada que se... Sí, sí, Juan Manuel. La vez pasada que cayó el árbol que está acá adelante, a la tarde, eso fue a las 2 de la mañana, eso fue a las 2 de la mañana, y a la tarde, a las 3 de la tarde, habían 15 chiquitos jugando acá porque había una fiesta infantil. Claro, sí, el peligro era enorme, o sea, algo, una tragedia podía suceder, ¿no? Era inminente, veo todas las cosas ahí, Juan Manuel, y bueno, quisiera invocar a la gente, ¿no? A la solidaridad de todos, que siempre existe, que siempre hay gente que tiene ganas de ayudar para poder darte una mano con todo este momento difícil, porque encima del dolor, ¿no? De haber perdido a tu padre, a tu hermano, el hecho de tener que reconstruir un lugar para que pueda vivir tu madre y tus otros hermanos, ¿no? Aparte de todo el dolor que te está tocando vivir, así que es muy difícil todo, muy difícil. Ahora, ¿cómo es el barrio, Juan Manuel? Porque la verdad lo que vemos acá, vemos mucha chapa, no vemos mucha construcción firme. ¿Cómo es el barrio? Sí, esto sería un... Sí, esto antes era tipo una villa, una cosa así, después la gente empezó a hacer casa de material y demás, así que bueno, es toda gente humilde, trabajadora, o sea, y gente que se ayuda muchísimo. Y mi papá era uno de ellos, que veía un problema en alguna casa o algo, lindera o lo que sea, él estaba ahí para los vecinos siempre, y es muy querido, pero muy querido en el barrio. Juan Manuel, ¿ha tomado contacto la fiscalía con ustedes, o ustedes con la fiscalía, a raíz de que se han producido dos decesos? Obviamente el hecho es grave de por sí, ¿verdad? Sí, sí, es gravísimo, es gravísimo. Pregunto, ¿la fiscalía ha tomado contacto con ustedes? Porque se le han practicado obviamente las autopsias a ambos, ¿o ustedes han tomado contacto con la fiscalía y la policía científica o la policía de seguridad? Sí. Sí, yo estuve en contacto con policía local, con científica, y bueno, ellos me dijeron que llamara a la parte de defensa civil, que fueron los que tuvieron al principio, que tuvieron con la parte de bomberos y demás, y bueno, cuando llamé a defensa civil, ellos mandaron una cuadrilla para que limpien todo esto. Para que saquen el árbol caído y demás. Mi pregunta, Juan Manuel, ¿han tomado algún rol activo con la fiscalía? ¿Se van a presentar como particulares damnificados en virtud de los dos fallecimientos? ¿O simplemente van a quedar a la expectativa de lo que la justicia haga? Y no, y vamos a quedar a la expectativa porque todavía no pasó nada. Muerte por accidente en la cara. Nada, ¿qué crees de eso? Juan Manuel, te... Pero cuando hay negligencia no es accidente, ¿no es cierto? Esa es la realidad. No, yo le quería preguntar a Juan Manuel si tanto la mamá como el bebé y la mamá del bebé fueron trasladados o fueron revisados por algún médico, porque no solo el impacto de lo sucedido, pero se tienen que haber mojado, tienen que haber pasado frío, en un momento muy inhóspito. No, no, no. Yo, bueno, cuando vine, mi mamá estaba en la casa de un vecino, al bebé lo habían llevado acá a la vuelta, a dos cuadras, que es la casa de mi hermano, y estaba en buen estado y demás. Y a mi otro hermano es un paciente psiquiátrico. O sea, él está tomando casi 13 medicamentos por día y demás, que es lo que rescatamos ahora, y ahora estamos tratando de rescatar el tema de los documentos para que podamos hacer los trámites para el sepelio. Claro. Y Juan Manuel, ¿cómo imaginás que sigue la vida para tu familia a partir de ahora? ¿Cómo están pensando en recomponerse? Hay una pérdida humana, irreparable, hay una pérdida material, que es la casa. Intuyo que también el laburo de tu papá, de tu hermano. Es decir, a partir de ahora, ¿cómo se sigue? Y se sigue. No, no, no hay otra. Se sigue así como se pueda y, bueno, con la ausencia de dos seres queridos que amábamos. Y, bueno, es así. Se sigue la vida. ¿Cómo te podemos ayudar, Juan Manuel? Entiendo que necesitan de todo, pero ¿qué es lo más urgente? ¿En qué podemos ser útiles? Y también pensás que hay mucha gente mirándote y, bueno, quizás haya algún teléfono, alguna dirección de mail o algo que tengas que quieras dar. Nosotros desde producción podemos colaborar, obviamente, también facilitándolo. Pero, ¿qué es lo más urgente? ¿En qué te podemos ayudar? Y lo más urgente sería, qué sé yo, chapas, tirantes, como para reconstruir esto de vuelta y que mi mamá se pueda venir lo más urgente posible. Porque ella, o sea, ahora va a estar en la casa de uno de mis hermanos. Claro. Pero, bueno, o sea, lo más urgente sería reconstruir. Entiendo. Y ahí, bueno, vemos que están, mientras sacan los restos de los árboles y se va como limpiando todo, también me imagino que verán qué sobrevivió de todo lo material, ¿no es cierto? Porque, obviamente, han perdido muchísimo de cosas materiales que son indispensables, desde la cama en adelante. El agua arruina todo, María. Y sí. Y el Jack. Sí, no, no, pero es como dice ahí el hombre. El agua arruina todo. Sí. Juan Manuel, también te quería preguntar, ya que está Defensa Civil y ya que no pudieron evitar esta tragedia, ¿hay algunos otros árboles de la misma característica que este, que puedan sufrir en el futuro una caída? Digo, ya que está, hay que pedir, hay que aprovechar para traccionar y que no vuelva a suceder. Digo, ¿hay en esas 120 denuncias que creo, dijiste, algún otro árbol denunciado, aparte del que ya cayó? No te sabría decir eso. Sí, porque por ahí los vecinos también, digo, tienen cerca de su vivienda otro árbol que está en riesgo, que está podrido, que se está por caer, y digo, creo que es momento de que esto no suceda nunca más y aprovechar el envío para pedirlo. ¿Qué pasó, Nacho? No, acá una vecina viene y le habla, a ver, perdón, que justo una vecina se acerque y le habla a Juan Manuel. Listo, ahí igual me trajeron, no, 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 está con ropa allá. Una vecina que se acerca, bueno, a decirle a Juan Manuel si pueden pedir en este momento pañales y también ropa para las criaturas, claro, está con ropa, le está faltando algo. Y recuperaron ropa del bebé y demás para poder cambiarlo y todo eso. Imagínense todas las pertenencias que están ahí. Porque además el dato este que aportó recién Juan Manuel, que no se sabía, o por lo menos no había trascendido tan masivamente, era que el proceso fue primero que se voló el techo, por lo tanto con la tormenta, con el viento, con el agua, se arruinó todo, no solamente el sector donde cayó el árbol, sino también todo el otro sector donde quedó, a cielo abierto, al descubierto total. Exacto. Claro, no, no, lo que hizo el viento es levantar el techo, es levantar el techo y de ahí, bueno, atrás cayó el árbol. ¿Fue inmediato? No le dio tiempo a reaccionar. Claro, claro. Claro, fue inmediato, porque ellos estaban todavía acostados, ¿no? O estaban de pie en el momento en que cayó el árbol. Te consulta si fue inmediato o si estaban de pie en el momento en que cayó el árbol. No, estaban viendo una película, estaban viendo una película y bueno. Y ahí se voló el techo y se cayó el árbol, claro, evidentemente... Recién se había terminado de bañar mi papá y demás, eran tipo una de la mañana, una y media, una cosa así. ¿Vos cómo te enterás, Juan? Se había terminado de bañar y bueno, se acostaron, estaban viendo una película y bueno. ¿Cómo te enteraste de lo que pasó, Juan? ¿Cómo te avisaron? ¿Cuánto tiempo tardaron? Y me avisó un vecino de al lado de casa, Walter. Claro, porque imagino que el estruendo debe haber sido tremendo también. Sí, sí, sí. Sí, sí, enseguida que pasó me llamó por teléfono y bueno, me acerqué lo más urgente que pude. A tratar de asistir, pero Juan Manuel, por lo que acabás de responderle hace un ratito a Marina, creo que fue Marina la que te preguntó y cómo se sigue. Y dijiste se sigue y me quedó esa frase, porque creo que tu viejo habrá sido de esos hombres laboriosos que armó un barrio con sus vecinos, cuando ni siquiera era un barrio, esa parte de Tolosa, que se brindaban asistencia. ¿Cómo era él? Él, bueno, mirá, él se crió acá en el barrio, la primera copa de leche que hubo en el barrio, él con sus amigos hicieron dos cuadras de mesa para darle leche a los chicos, comida, iban a manguear, qué sé yo, arroz, fideo, acá por el barrio, y bueno, y hacían esas cosas acá sobre la 16. Y después, bueno, con los vecinos, requerido, requerido por todo el mundo. Bueno, por eso da, digamos, más indignación que, a ver, entre comillas, un fundador de esa parte del barrio de Tolosa, una persona que puso su cuerpo, su disposición horaria para armar recursos entre quienes no tienen recursos, cuando llame varias veces pidiendo que le corten un árbol, ni siquiera la municipalidad se hace cargo de una tarea chiquitita, no hablamos de tendido cloacal ni eléctrico, es cortar un árbol para que una vida no esté en riesgo, ¿no? Da mucha bronca. Acá Mariana, sumo a la charla, se ha acercado y lo presento con ustedes también para acercar las inquietudes y las preguntas que teníamos, él es Rodrigo Páez, ha estado en contacto también con Juan Manuel de Defensa Civil, que ya también los está escuchando, que están en comunicación también con Juan Manuel, Mariana. Hola, Rodrigo. Hola, Mariana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos viendo esta tragedia tremenda y nos preguntamos cómo puede ser, no habiendo sido denunciado este árbol que estaba en peligro y todo, cómo no fueron a cortarlo, por qué razón, digamos, qué argumento tienen para decir que no hacía falta cortarlo. No, no, es que decimos que no hace falta cortarlo, nosotros generalmente y en los casos que no hemos presentado, principalmente en este caso en particular, yo o por lo menos la denuncia de Defensa Civil la estamos rastreando a ver si nosotros hemos recibido alguna denuncia en nuestra área, sinceramente no las pudimos localizar, pero esto no es a modo de excusa, sino que también se nos hace muy complejo en la ciudad, nosotros como responsabilidad, como municipio, y en cualquier municipio que se conoce, se sabe que la responsabilidad del tratado del arbolado y todo es externo a las viviendas, a las propias viviendas, ¿no? Exacto. Nosotros generalmente cuando nos consultan podemos hacer un panorama de cómo está, un relevamiento de cómo está y aconsejarle al vecino lo que tiene que hacer. Por ahí hoy no es la mejor forma que tenemos de encontrarnos con el vecino, obviamente después de una tragedia de tener que hablar de esta manera, porque realmente no nos gusta estar en esta posición, yo creo que a ellos, ni a él, porque lo sé, es un tipo que a simple vista se ve como se puso a disposición de nosotros, nos abrió las puertas de su casa para que los chicos puedan trabajar, y obviamente 100% confiado porque realmente están todas sus pertenencias, están sus cosas y la gente está trabajando realmente para darle una mano después de lo que pasó, ¿no? Es realmente un malestar para todos nosotros, te imaginas, esto se trabaja cada vez que tenemos un evento meteorológico, la ciudad de La Plata lo vive de una manera muy compleja y con mucha fuerza y voluntad de esto, desde los vecinos principalmente que arrancan con el trabajo y con lo que tienen que hacer cada vez que tenemos un evento como este, y después desde todo el equipo, esto no es solamente defensa civil, es un equipo desde los bomberos, la policía, hoy estuvo la policía científica haciendo las pericias, por eso también se nos consultaba en un momento por qué en las demoras hay que tener los tiempos provinciales para poder empezar a trabajar. ¿Tiene medios de defensa civil, Rodrigo? No es que nosotros no queremos hacerlo. ¿Tiene medios para cortar árboles en estado de emergencia? ¿Tiene medios, tiene camionetas, tiene sierras, tiene disposición horaria, tiene personal para poder hacerlo con tiempo y forma? Mira, defensa civil, en La Plata nosotros trabajamos 24 horas, hemos desplegado operativos importantísimos cada vez que tenemos algún evento meteorológico, la maquinaria que vos lo decís, por eso te menciono, no es solamente defensa civil, sino que es un equipo municipal, hay gente de espacio público, hay gente de seguridad. ¿Y qué habrá pasado con esta casa, Rodrigo? ¿Qué habrá pasado? Sé que estás en la incómoda situación, perdón, de estar horas después de un hecho trágico, de un incidente, y se cobró dos vidas poniendo la cara, así que valoramos mucho eso. Pero digo, ¿qué habrá pasado que las llamadas telefónicas de alerta, de urgencia, no fueron atendidas en este caso? Mira, yo te repito como empezó la charla, nosotros estamos localizando las llamadas, porque más allá de que sea una propiedad privada, nosotros siempre hacemos un relevamiento, como pasa, y hacemos un consejo principalmente para ver de qué manera se puede solucionar. A veces, no solamente por ese tipo de situación, a veces un árbol puede causar riesgo, no solamente a la casa propia, sino a la casa de un vecino. Y, Rodrigo, ¿cómo se hace? La dinámica se torna más compleja. Exactamente, porque no es propiedad privada si tiene que ocupar el propietario, porque hay para el otro lado y es responsabilidad, entiendo lo que estás diciendo. Exactamente, por eso nosotros tenemos que dar un panorama de las consecuencias que puede traer. Yo te digo, nosotros cada vez que tenemos algo similar en la vía pública, tenemos que atenderlo con urgencia, principalmente cuando tenemos esta clase de eventos. Realmente no esperamos que nos suceda, pero... Rodrigo, si él dice que hizo la denuncia y que inclusive tenía tiempo ya esta denuncia, ¿no? Y que había otro árbol que había caído. Claro, que ya se había caído otro árbol, que habían discutido si era propiedad privada o no, digamos, una vez que ustedes localicen esa denuncia, ¿de quién es la responsabilidad? Mirá, como te digo, nosotros si la denuncia llegó por lo menos a mi área, el área de protección civil de acá, de la Municipalidad de La Plata, revisaré por qué no se ha dado, realmente no la encontramos a la denuncia en el sistema, nosotros tenemos todo agendado para poder revisar cuando pasan estas situaciones. Te repito porque nosotros trabajamos en defensa civil, cubre la guardia de 24 horas, no estamos solamente cuando se presentan estos eventos. La verdad que... Claro, Rodrigo, lo que también sucedió, perdón, es que como Manuel hablaba, también un antecedente, un árbol que estamos viendo acá en el frente de la casa, que también se desprendió parte de ese árbol, ¿es así? Sí, se desprendió hace un mes ese árbol. Hace un mes también se desprendió ese árbol que está ahí. ¿Está dentro de la propiedad? Está dentro de la propiedad. Claro. Rodrigo, ¿y ahora? Yo te digo, nosotros no... No, no, digo... No, no, no hemos recibido... Sí, te escucho. El reclamo, yo quiero explicar que el 603 es una línea de emergencia, o sea, nosotros estamos para trabajar cuando se presenta la situación. Obviamente, como te digo, en este caso nosotros a la madrugada ya veníamos con un nivel de riesgo amarillo para nosotros, que es un nivel de riesgo por temporal, principalmente por vientos, avisados, ya veníamos trabajando en esto y nos encontramos con esta situación cuando directamente llegó el llamado del SAME hacia nosotros, ¿no? Claro. Te agradezco, Rodrigo, que estés acá, que estés explicándolo con sensibilidad, ¿no? Se nota que te duele cuando pasan estas cosas, seguramente tenés... Tu responsabilidad es cuidar a la gente y esto de alguna manera pone en jaque todo eso. Ojalá que puedan ayudarlo a este hombre, que quien sea responsable pueda realmente de alguna manera, porque la vida de su padre y de su hijo no se la va a devolver nadie, pero por lo menos ayudarlo a seguir adelante, ¿no? Esta familia. Nosotros a disposición acá en lo que podemos ser útiles. Muchas gracias. Igualmente nosotros, el equipo de nosotros está a disposición. Obviamente nosotros ya hablamos con él y, bueno, por ahí no es el momento específico. Entendemos su dolor y, obviamente, como ciudadano de La Plata, esto a nosotros no causa un malestar, pero impresionante. No es solamente por justificarme, sino porque realmente nuestro trabajo lo vivimos de otra manera. Seguro. Juan Manuel, te abrazamos desde acá y lo que podamos ayudarte, contás con nosotros. Estamos acá a disposición. Bueno. Un beso grande y mucha fuerza. Muchas gracias por todo. Gracias. Muy amable. Seguimos adelante con el programa, con una situación muy, muy dolorosa. Cada vez que llueve a uno le viene el pánico, ¿no? Y las tragedias empiezan a surgir. Bueno, ponernos a disposición, por lo menos, para ayudarlos en lo que pueda ser útiles. El viernes pasado conocimos la historia de Santiago Bustince. Nos emocionamos todos con su historia, nos emocionamos con la manera en que relató en primera persona el abuso que sufrió de parte de su propio padre, no solamente él, sino sus dos hermanos. También su mamá, que había sido víctima de violencia física. Este hombre que ha sido condenado a cinco años y medio de prisión, porque la justicia en este caso sí dio una condena, pero que nunca cumplió, por diferentes razones, amparos, protección de la justicia que consiguió. Y lo cierto es que este hombre vive muy cerca de la casa de ellos, se lo cruzan habitualmente, trabaja en el mismo lugar que su mamá, a quien también se cruza habitualmente, y están exigiendo una denuncia, en realidad están haciendo una denuncia mediática, social, para que por lo menos la condena sea social, ya que no se cumple la condena de la justicia. Lo que ellos quieren es que vaya a preso, como dijo la justicia que tenía que suceder. Hoy están acá con nosotros, ahora vamos a charlar con ellos. La verdad que nos llegó al corazón, no solamente a nosotros, sino a toda la audiencia, y tuvo muchísima repercusión y todos los medios hicieron eco de esta historia desgarradora realmente. Vamos a mostrarles un pequeño take para todos aquellos que no vieron la entrevista del viernes. Es una pequeña síntesis de lo que contó el viernes Santiago desde las entrañas. Y enseguida hablamos con ellos. Un médico abusó de sus tres hijos y también golpeaba a su ex esposa. Fue condenado por la justicia, cinco años y medio de prisión. Nunca fue preso. No solamente eso, vive en el barrio de al lado donde viven los chicos. Trabaja en el mismo lugar donde trabaja su ex mujer. Ya hay una condena firme desde 2014. Él tiene cinco años y medio de prisión, de los cuales, a ver, fue en 2014 el juicio, pero la denuncia fue mucho antes. O sea, esos años anteriores fueron, la verdad, para nosotros, terribles, más que nada para mi mamá. Los primeros años los que sufriamos éramos mi mamá y yo, después vino mi hermano y después mi hermana. Y ahí, bueno, fue todo donde se produjeron los abusos. Abusó de mí y también mientras vivía con mi vieja, después se separó, viví con él. Pero sí, es un caso en el cual ya hubo justicia, pero no lo detienen. ¿Cómo tu mamá descubre el tema de los abusos primero con tu hermana menor, verdad? Que tenía en ese momento menos de tres años. Eso fue fuerte. Hasta ahí no sabía. Yo, es más, me acuerdo, no, 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 mi hermana, me acuerdo el día patente en el que mi vieja la llevó a La Plata, porque ella venía siempre de las visitas con él, con una vulvitis, o sea, con la vagina inflamada. Nada, ella siempre lo sospechó, fue para que lo vea una médica, lo cual la médica le dice, que en su momento creo que mi mamá ya habló de esto judicialmente, la médica le dice, no, hasta que no venga con una gota de sangre en la vulva, yo no voy a hacer ninguna denuncia, dijo la médica. A partir de eso se supo que iba a ser todo cuesta arriba. Mi papá es un tipo muy empoderado, mucha plata, y su padre, ahora es fallecido, mi abuelo, paterno, falleció unos meses, era un juez muy importante de Lomas de Zamora. Yo vi el abuso de mi hermana, el de mi hermano no lo vi, pero él sí lo pudo contar por cámara Gessel, mi hermana también lo contó. Yo cuando declaré en el juicio, en el 2014, conté todo lo que vi, y pude también sacar a la luz lo que fue mi abuso, ¿no? Pero de eso no abrí causa, sinceramente, porque al ya saber y darme cuenta y vivir lo que fue todo este estrés, toda la justicia lenta, supe que no iba a obtener nada benévolo y mi cabeza en ese momento ya estaba para estar con mi familia y poder seguir, para poder recibirme de médico. Bueno, aquí estamos, ahí aparece la cara de Santiago, está acá con nosotros, vino con Fernanda, por fin te conocemos la cara, Fernanda. La verdad que nos quedamos el otro día muy impactados con esta historia tremenda, desgarradora, recién hablábamos mientras estaba el tape al aire, y me pidió Santiago de arrancar con una carta, una carta que escribieron ustedes. Sí, bueno, igualmente esto también es una idea de los chicos y mía, dijimos el otro día, ayer, de decir, nos ponemos de acuerdo a decir las cosas importantes que hay que rescatar de esta historia, que es una historia nefasta, y que en realidad yo creo que yo lo que traté de enseñarles siempre es que de lo negativo, transformarlo en positivo todo el tiempo. Entonces uno va aprendiendo a vivir cosas que cada vez son peores, por ahí hay gente que le pasan y que le cuesta salvarlas, pero porque tiene que aprender a salvarlas anteriores primero. Entonces yo quiero que esto, que fue un sufrimiento para nosotros, deje de serlo para muchas personas. Seguro. Y que sepan cómo pensamos hoy, después de todo lo que implicó. De toda la lucha, el proceso tan largo. Exacto. Tan largo y tan doloroso. O sea, más allá de las anécdotas que van a surgir, todo tipo de anécdotas, queremos dejar asentado y asegurarnos de que esto que pensamos, que es como un regalo para la gente, que sale de nosotros, de nuestro corazón, como para que sea, digamos, más eterno esto, que no quede en una noticia sensacionalista. Bueno, absolutamente. Vamos a escucharte, Santiago. Me parece que es importante. Escribieron entre todos esta carta y, bueno, que la leas vos. Bueno, buenas tardes. Pusimos carta en familia. Entonces empieza... Seguir contando anécdotas es fomentar el morbo. Fueron muchos años vividos con él. Lo que nos deja hasta el día de hoy infinidad de situaciones estremecedoras vividas para seguir contando. Queremos dejar en claro, antes de seguir con el programa, un mensaje como familia. Y decirles que yo, Santiago quien les habla, soy la voz de mis dos hermanos. Están ahí atrás y los quiero abrazar con el corazón. Soy la voz de mis dos hermanos, que son los que más sufrieron y no pueden mostrarse por un tema legal. Por eso Martín y Catalina también les están hablando a todos en este momento. Ellos mueren de ganas por estar acá delante de cámara, hablar y contar, descargarse. Decirles que no hay palabras para describir lo que significa seguir cruzándose a su abusador, ya sentenciado, todo el tiempo. No se lo merecen. Ni ellos, ni nosotros. Ellos también se quieren sanar contando sus cosas. Así que por ellos pongo mi cara. Y mi mamá también. Queremos que, antes de que todo esto, que pase a ser una publicidad televisiva, y ya que hoy tenemos también la palabra de miles de familias más que padecen situaciones de esta magnitud y no son tenidas en cuenta, queremos hacer presión para que estas personas también tengan la posibilidad de ser más llevaderas sus vidas, haciendo que las ampare una justicia justa, como debería ser. Queremos que esto trascienda más allá de lo mediático morboso que fue vivir con este monstruo. No queremos que nos vean como pobrecitos o como los chicos abusados y golpeados. Mírennos como una familia que luchó contra un sistema judicial casi ausente, ineficiente, inoperante y lento. Y salimos adelante, jamás bajando los brazos. Queremos transmitirle a las familias y mujeres que sufren de abuso y violencia, que no paren, que griten y se hagan escuchar. Que no los desaliente que la justicia sea así, porque tiene que cambiar, porque va a cambiar. Nos dirigimos especialmente a los jueces y al sistema judicial. Dejen de hacer la vista gorda de estos temas. No miren para el costado, por favor, y háganse cargo. Sean humanos, sean coherentes y sean justos. Usen su sentido común también. Ustedes tienen el poder de decidir sobre todas estas situaciones. ¿Hace falta llegar a esto? Les juro que no queríamos llegar a este punto. Queríamos que nos cuiden, antes. No queremos que sigan saliendo las noticias de familias golpeadas y mujeres maltratadas, aún habiendo realizado una denuncia en este caso. En este caso, con una sentencia dictada el 3 de noviembre de 2014, pasando por las tres instancias judiciales, las tres. Hoy estamos acá reclamando justicia, paradójicamente. Necesitamos cambiar esto urgentemente. Cuídenos, por favor, porque los condenados al final del cuento somos nosotros. Para finalizar, queremos decir que esto ojalá sea un cierre de este calvario para nosotros, para esta familia, y sea una puerta que se abra para otras. Muchísimas gracias de corazón a todos los que nos apoyan, a todos los que nos creen y a todos los que nos abrazan. Nos han llegado mensajes de todos lados, de varias provincias, países, hasta otros continentes. Los saludan Martín, Catalina, Santiago Bustince y Fernanda Bertonchelo. ¿Estás bien? Sí, sí. Nos quedamos muy emocionados con cómo habla Santiago Itacarta, refleja lo que son ustedes como familia. Me parece que en gran parte es tu mérito, Fernanda, sin duda habrá sido para vos un camino muy difícil, muy difícil. Sí, más que nada porque en todas estas historias hay un común denominador que es que se descalifique la imagen de mamá. Y a mí me costó mucho remontar esa imagen. Entonces yo, así como vos te impactás, yo también en este momento. Porque recién ahora estoy viendo los frutos de esos 15, casi 20 años de lucha y donde me ocupé nada más y nada menos que de la parte emocional y de la cabecita de estos chicos. Entonces me llena de orgullo. ¿Qué tenías como norte, digamos? ¿Cuál era tu guía? ¿Cómo sabías que lo que estabas haciendo era lo que tenías que hacer? Porque me imagino la soledad en la que tomabas decisiones. Yo nunca supe lo que tenía que hacer. O sea, mi norte era verlos bien a ellos. Yo no podía verlos llorar, que lleguen histéricos de la visita de su papá, que lloraran porque tenían alguna falencia física, que era todo consecuencia de lo que después me enteré. Entonces eso de verlos sufrir tanto y de llorar porque pensaban que yo me iba a morir porque tenía un tumor en la cabeza y no era verdad. ¿Eso les decían? Sí. Y yo los recibí así, por ahí me tenía que ir a trabajar y los dejaba llorando con mi familia que gracias a Dios existe y son geniales, empezando por mi mamá y mi papá, que nos apoyaron en todo. Y sí, me iba a trabajar así. Ella hace los guardias los miércoles hace años y cuando estábamos con él nos decía que en realidad ella no se iba a hacer guardias sino a estar con otros hombres, por no poner la palabra adecuada, a estar con otros hombres. Y nosotros, si nosotros le llevamos a decir a ella esto que él nos decía, nos decía que la iba a matar. Bueno, entonces de ahí surgen anécdotas de la guardia. Yo me iba a la guardia con los chicos y se quedaban a dormir conmigo en el hospital. Tu manera de cuidarlos era claro. No, no, es que ellos además querían ir para comprobar lo que decía el papá. Hasta que Martín, el que hoy tiene 17, me dice, mamá, pero vos venís a trabajar. Mi papá me dijo otra cosa. Y la verdad es que... Qué confusión, o sea, no estamos hablando solamente del tema del abuso físico, sino la violencia psicológica. Ahora, cuando vos lo conociste a él, ¿qué pasó en el medio? ¿Había señales de esto? Vos mirás para atrás y decís, ¿en qué momento se transformó en este monstruo? Sí, tal cual. Yo creo que el potencial lo tenía y después lo fue desarrollando con la vida. No provocado por mí. Yo aparentemente ya a mi presencia le generaba violencia. ¿Cómo va a ser provocado por vocada? No, pero le generaba violencia a mi presencia, por ahí por como soy, no sé. Eso lo explicará algún psicólogo. Pero en realidad, digamos, yo empecé a los 16 años con esta persona. Yo era muy vulnerable, era una adolescente, la edad de mi hija menor. Y él igual. Igual. Y tuvimos 8 años de novios, una sola vez él se sacó muy fuerte, en la primera semana que nos conocimos, era verano, somos una familia de 6 hermanos, yo soy la mayor. Y estábamos afuera en la pileta y no escuchábamos que él estaba golpeando las manos para entrar. Y como tardamos en abrirle, empezó a putearme mal a los gritos que todo el barrio escuchaba, más o menos. Recién lo conocías vos. Recién lo conocía. Y fue la única vez, después éramos los muñequitos de la torta. 8 años sin un indicio de quién podía llegar a ser. Hasta que nací yo. Y estalló cuando nació él, sí, sí. Cuando nació él, estalló su psicopatía. Yo ahí ya empecé a consultar y bueno, un psiquiatra ahí detectó. ¿Y en qué notabas la psicopatía? Digamos, ¿cuáles fueron las primeras señales de violencia de parte de él? Bueno, cuando nació él, por ejemplo, bueno, mejor dicho, yo estaba por tenerlo, estaba por ir al sanatorio y él, perdón, no sé, yo lo cuento, a mí no me da pudor. Él me hizo un tacto para tocarle él por primera vez la cabeza a su hijo primogénito. No quería que lo toque otro que no sea él. Me hizo un tacto en situación que no eran las indicadas en cuanto a la sepsia. Conclusión, tuve el bebé y estuve 10 días después, mejor dicho, estuve una semana en mi casa y me detectaron una infección intrauterina, de esas que son mortales, y que tarde me la detectaron porque él me daba valium para dormirme y que no me queje. Él decía que yo era una histérica y que por eso decía que me dolía la panza y en realidad me dolía porque tenía una infección grave, hasta que, bueno, me obligaba a que su mamá me cuide, que me higienice en los primeros días de tener el bebé y todo manejaba él. ¿Cómo hiciste para salirte? Porque sabemos que cuando una persona con esos rasgos psicopáticos actúa sobre otra persona y la somete psicológicamente, es difícil salirse de ahí, ¿no? ¿Quién te ayudó? ¿Lo hiciste sola? ¿Cuándo te diste cuenta? La que está mal acá no soy yo, es él. El problema está en él y no en mí. Bastante después, porque yo empecé a hacer terapia por una cuestión culposa de decir esto es culpa mía. Entonces empecé, igual nunca abandoné, siempre tuve también mi norte de estar bien yo, que era mi objetivo, pero me costó llegar porque hasta que, no sé, habré conocido 20 terapeutas hasta que llegué al final. Y cuando estaba embarazada de Catalina... Pasaron años desde, ¿no? Me parece, desde Santiago hasta Catalina, tuviste ahí un tiempo... Fui el hijo único a siete años. Claro. Hasta que nació Martini y después Catalina. Siete años de sufrimiento, de maltrato, violencia, de todo. Y ahí capaz que la pareja empezó a mejorar un poco. ¿Él ya ejercía violencia física sobre vos en esos años? Sí, sí, sí. O sea que vos aún siendo víctima de esta persona, tuviste dos hijos más. Aparte de la patología psíquica de la que se agarran los psicópatas. Pero por eso me parece que es importante, Fernanda, que estés contando todo esto ni hablar del coraje y la valentía y la fuerza que tiene tu familia y vos, ¿no? Porque hay mucha gente del otro lado, hay muchas mujeres, y seguramente muchos hombres también, ¿no? Porque esta circunstancia se va de un lado y del otro, que pasan por situaciones similares, ¿no? Y saber que no está mal que no puedan salirse, que por ahí no tienen las herramientas, los recursos, ¿no? Porque yo escucho muchas veces opinión de la gente que dice, ah, bueno, le pegó y qué hace que volvió. Y se queda, claro, como si fuese fácil irse. Bueno, pero yo tuve siete años más, mucho más. ¿Y tu familia sabía de este maltrato? Mi familia sabía lo que... No, en realidad no, porque no me amenazaba directamente, pero me controlaba todo el tiempo. Entonces yo no podía ir a la casa de mis viejos, él sabía y entonces si sabía se ponía violento. ¿Y cómo tomaste la decisión de separarte? ¿Y cómo fue eso? Y bueno, porque Catalina me dio la fuerza en su panza. Yo creo que fue ese instinto de madre que una tiene por madre, de defensa, de conservación, digamos. En una de las terapeutas que me atendía me dice, Fernanda, a vos te va a terminar tirando por la escalera si no te separás. Vos estabas embarazada. Estaba embarazada, me faltaba un mes. Y me dice, ¿qué madre que le falte un mes se va a separar cuando siempre se agarra de lo primero que tiene, de algún ser humano que tiene cerca porque está por tener un bebé? Y yo le dije, a mí no me importa. Yo no quiero que nazca Catalina en esta situación. Y por los otros dos que tenía Martín un año y medio, y Santi siete. Y entonces tomé la decisión. ¿Y cómo le ejerciste la decisión? Porque a veces es fácil si tomé la decisión, pero debe haber sido toda una situación para vos, ¿no? Hablarlo, el miedo a su reacción. Sí, le dije que necesitaba estar sola, que yo esa violencia ya no la soportaba más. Yo tuve insomnio todo el embarazo, de dormir cuatro horas por día. Y ya estaba, digamos, como estaba en terapia, entonces los psicólogos que hablaron con él, le dijeron que yo necesitaba, si la bebé tenía que nacer bien, que yo necesitaba estar tranquila. Entonces él se va de la casa. Y nunca más vuelve. En realidad sí, él quería volverse. Él quería volver, pero ¿y logra volver? O sea, todo es porque entiendo que hubo un gran enseñamiento con Catalina, ¿no? De parte de él, y digo, también le habrá tenido que ver con... No volvió a convivir. Pero siempre siguió en contacto con toda la parte patológica. Una vez estaba durmiendo con un amiguito, haciendo un pijama party, y con un amigo ahí, y escucho de golpe un estruendo, me despierto, mi papá había tirado la puerta abajo, así como estaba, yo en pijama, vino, me sacó de la cama, me metió en el auto. Bueno, y ese día Catalina fue pobre, tenía dos años, desnuda, porque estaba con una infección urinaria, y yo la tenía desnudita, para que cuando viste que le tenés que hacer la muestra, y se la llevó así. Se la llevó así, cuatro días, yo desesperada, porque tenía 40 grados de fiebre. Y ahí vos hiciste la denuncia. ¿Cuándo aparece la primera denuncia que vos hacés en la justicia? Porque esto fue un proceso también legal muy largo, muy desgastante, más allá de que después vamos a hablar del tema de la justicia en sí misma, y el no cumplimiento de la condena. Pero vos decidís hacer la denuncia, ¿en qué momento? En realidad, yo como estaba bregando por el tema de que los chicos estaban muy violentados, estaba empezando a ir a psicólogos dedicados en violencia, en maltrato. ¿Vos no sabías qué les pasaba? Yo no sabía nada todavía. Entonces me ocupé de que ellos estén bien siempre. Entonces, en un momento le cortan las visitas y dan con asistente social en el juzgado una hora. Entonces yo en esa hora averigüé con un psicólogo, ¿dónde puedo ir a averiguar por una terapia específica de esto? Porque los quiero recuperar. Me volvían muy mal. Entonces me dicen, mira, está el colegio de psicólogos acá en Quilme. Entonces yo me acerco al colegio en esa horita que tenía, mientras los dejaba en el juzgado, y hablé con una secretaria y me dice, pero vos tenés obra social, porque acá hay psicólogos que se dedican a esto, pero son para gente indigente. Sí, yo tengo obra social, pero entonces lo siento mucho. Le digo, mira, vos me estás discriminando. Yo necesito que mis hijos reciban una terapia apropiada a lo que les está pasando. No pasa porque tenga o no una obra social. Y no me querían dar entrada. ¿Hasta qué lo logré? Y empezaron a ir a un centro que se dedica a eso. Para gente indigente. Me senté a hacer terapia con todas las mamás. Los nenes empezaron a ir a terapia. Y ahí es donde ellos empezaron a dibujar y a contarle a las psicólogas. Y son las psicólogas del centro quienes primero los escuchan, digamos, concretamente. Y me dicen a mí, mira, Fernanda, que nosotros vamos a hacer esta denuncia porque esto es así. Entonces ellas empiezan con el tema de la denuncia. ¿Y ahí qué sentiste? Y ahí me sentí apoyada. Una cosa es cuando te pasa a vos, pero cuando le pasa a tus hijos. Y sí, terrible, pero me sentí apoyada porque yo ya lo venía sospechando. Y en el juzgado me decían que no es nada, es propio de la edad. Fernanda, espera un poquito. Y bueno, la asesoría de menores siempre me, como que me ponía paños para enfriarme. Yo iba, venía del juzgado preocupada, hasta que finalmente la peor de la, digamos, esto empezó todo una causa. Se enfrió y yo la reactivo sin querer cuando una vez Catalina, porque esto todo seguían conviviendo con él. Claro. Sabiendo todo lo que pasaba. Y... La desesperación, ¿no? Habiendo estado la denuncia de las psicólogas y todo, seguían yendo a la casa. Entonces una vez Catalina vino golpeada la cabeza. Entonces digo, me contó lo que el padre le había hecho. Y entonces, bueno, digo, no, acá basta. No le avisé al abogado, porque en ese momento los abogados impedían también que yo hiciera la denuncia. Me decían que me iba a ir mal. Me decían, no mi abogado actual, ¿no? Que me iba a ir mal. Me decían que... ¿Vos crees que ellos también estaban comprados, entre comillas, por él? No lo puedo asegurar, pero la verdad, yo te digo la realidad que yo viví, a mí me decían que no haga la denuncia, que me iba a ir mal y me iban a sacar los chicos. Entonces yo estuve mucho tiempo sin hacerlo. Digo, ¿qué hago? Hasta cuando vino golpeada y vi el riesgo de vida de la nena, dije, basta. Entonces llamé a una de las asesoras de minoridad, no de menores del juzgado de familia, del penal, y me dijo, Fernanda, quédate tranquila, yo te voy a ayudar. Y bueno, y ahí empezamos. Te iba a preguntar ahora qué pasó desde el viernes hasta acá, pero como estamos todos con ganas de conversar, voy a abrir un poco primero para que los chicos puedan preguntar y después vamos a hablar del después, ¿no? ¿Qué pasó desde el viernes? Que salió Santiago y contó su historia. ¿Qué pasó con él y qué pasó con la justicia? Dale, Diego. Un poco entender eso, ¿no? María, lo que estaba. Hola, Fernanda. Hola, ¿qué tal? A él ya lo saludó hace un ratito. Tratar de entender toda la parte judicial, nos costaba mucho el otro día, había una abogada acá, tampoco lo podía terminar de explicar. ¿Por qué está libre? Yo no entiendo ni el fallo, ni la cantidad de años que le dieron, que para mí es muy escasa. No se termina de entender bien por qué los jueces eligen ese delito que eligen y lo penan con tan pocos años, si lo condenan por ese delito, que es de los más aberrantes que tiene el Código Penal. Y si ustedes contaron, lo contaba recién también él en la carta, y lo averiguamos nosotros, Martín Candalás lo averiguó, ya pasaron todas las instancias judiciales y en todas las instancias se confirma la condena. No entiendo por qué sigue libre, no termino de entender esto y hasta ahora nadie me lo pudo explicar. Cuando termina el juicio, que duró siete días, hace cinco años, uno de los... Eso fue muy rápido todo, siete días es muy corto. Sí, el juicio en sí. Sí, sí, el juicio oral, sí, sí me refiero a eso. Bueno, uno de los jueces me llama y me dice, bueno, es culpable, va a ser declarado culpable, pero nosotros vamos a apelar al juzgado de garantías y le vamos a dar la garantía de que esté libre hasta que pueda ir preso cumpliendo con todas las instancias a las que tiene derecho de ir y reclamar, ¿no? Claro, pero yo opino a la Corte Provincial. Eso llevó cinco años. Entonces pasó por la Cámara de Apelaciones de la Provincia, la Corte Suprema de la Provincia y después la Corte Suprema de Justicia y ahora está que ahí ya le negó la entrada, pero ¿qué pasa? Ahora tiene otra instancia más que volver a pedirle permiso al mismo organismo. O sea, fíjense lo incoherente de esto, ¿no? Que esto es lo que yo quiero que a raíz de nuestro tema se modifique, porque no puede haber tanta burocracia en un sistema donde tiene que ser todo expeditivo. Y yo lo que quiero realmente, porque esto yo hoy precisamente estoy hablando con una de mis psicólogas, que es la que maneja a nivel del gobierno de la ciudad el tema de violencia y maltrato y abuso, Alicia Ganduglia, digo, ¿qué necesitamos para que mejoren las cosas de lo que usted en su experiencia ve? Entonces yo digo, dígame lo que usted necesitaría para ayudar a que llegue mi voz, porque yo tengo esta oportunidad ahora. Y ella me dice, que cuide la justicia la niñez, Fernanda. La niñez. Fíjense que estos chicos, Catalina estaba en mi panza, faltaba un mes para que nazca, Martín un año y medio, Santiago siete años, y hoy tiene Santiago 24, mañana se recibe, Martínez tiene 17, cumple 18, y Catalina tiene 16 años. Miren, una vida para mí. Entonces yo digo, lo que tardó la justicia, esto no puede ser más. Cuando esos eran chicos, ¿les crean o no les crean? Hay un indicio, no tiene que ser, o sea, ahí utilizaron la subjetividad los jueces, no les creemos, entonces que sigan con el padre. Pero después son objetivos, y dicen, ah, bueno, tantos años está en el artículo, tantos años le damos de prisión. Ahí dejan de ser. Además la pena fue baja, porque cinco años y medio, realmente es una condena muy baja. Aparte yo ya estoy pensando, porque ya aprendí con esta historia muchas cosas, estoy pensando en después. Claro, después de los cinco años. Exacto, ¿qué pasa? A ver, a mí no me importa, yo quiero que esté en el Caribe, con todas las Baywatch, y que sea feliz, como a él le gusta hacer el centro, y que le pongan así la pantalla, la palmerita, todo que tenga. Pero saber que yo ahí no voy a ir más, ni ellos, y que no me lo voy a cruzar más. Eso es lo que quiero yo. ¿Vos te lo cruzás en el trabajo? Recién nos estábamos hablando en Ratel Tape, y me decís que, o sea, evitás cruzártelo, porque lo podrías ver todos los días. Totalmente, pero aparte llega al contacto físico, por ejemplo, mi papá que es médico, y camina por los pasillos, lo choca con el hombro, y le genera ira, y mi papá es de las personas más, y más templanza. Sensatas y buenas del mundo. No, no, no sabe eso, que son mis viejos. Lo que habrá desarrollado, no se merecen esto. ¿Y vos cómo, qué sentís cuando lo ves, cuando te lo cruzas? ¿Qué te pasa en el cuerpo? Ahora no siento nada, pero realmente cuando, les voy a contar esto, cuando ellos el miércoles me mandan un mensaje que yo estaba trabajando, mamá, mira, decidimos hacer esto. El jueves, después lo de Telma fue, ¿no? No, el miércoles me comentaste que lo ibas a subir a Twitter. Ah, yo estaba en la guardia. Entonces le dije, sí, me parece bien. El jueves y el miércoles, exacto. Si ustedes lo sienten, háganlo. Bueno, empezó el tema de la vorágine de Twitter, te aclaro, nunca fue la intención estar sentada acá. Resulta que al otro día, a la mañana, nueve de la mañana, me llega un mensaje de WhatsApp, en número desconocido, y que dice, feliz día, nada más, feliz día. Era el día del oftalmólogo, yo soy oftalmóloga, pero, miro enseguida a quien me mandó ese contacto, la imagen, y la foto, es la foto de él, la cara de él. Entonces, se imaginan ahí el pánico que yo tuve, que encima le dicen un screen de la pantalla, me quedó el número incompleto, no me di cuenta, y después lo reporté. Entonces, nunca más recuperé el número. Pero, esto es importante, porque él tiene una perimetral. Me batea de esa manera, entonces, me da miedo y me paraliza. Él tiene una perimetral y después de todo esto que pasó, hoy fue a trabajar y mi mamá, de casualidad, no fue, porque fue a hacer otra nota, a otro programa. Yo fui a trabajar los lunes. Y fue y se lo pudo haber cruzado igual, o sea, sí, tiene la perimetral que no la respeta en ningún momento porque se lo cruza mi hermano en el gimnasio, me lo cruzo yo. ¿Qué cambió desde el día que vos saliste en las redes, en los medios a decir esto hasta hoy? ¿Se supo algo de él? ¿Hizo algo? Judicialmente nada, primero judicialmente nada. Nadie de la justicia, nada. ¿Los autos de él están en su casa? O sea, seguimos remando. Fernanda, ¿vos creés que él todavía sigue protegido? Porque la verdad es que más allá de que no esté preso, llama la atención el incumplimiento de la perimetral porque debería ser justificativo para la caída del beneficio de la libertad, más las denuncias que nos decía Santiago que tiene aparentemente de otras mujeres con intervención policial, más los amparos que puso en el sanatorio para seguir trabajando allí y que vos no puedas correrlo. Digo, ¿tiene algún tipo de protección? Mira, yo creo que su primer protección es que es psicópata, su segunda protección es que conoce bien cómo se maneja el sistema judicial y los tiempos judiciales, entonces él juega con eso, es muy inteligente, es muy hábil, él manipula hasta la justicia misma, de hecho ahora está yendo a la justicia cuando lo citan en muletas, porque se está burlando de la justicia, está haciéndose pasar por inválido porque tuvo una cirugía de columna que está perfecto, si Dios quiere pueden pasar un video que yo lo traje, lo filmó ella hace poco que está caminando como si nada, tiene un físico de la justicia. Hay muletas. Bueno, por eso digo, perdón, esto fue la semana pasada, la anterior. Esto lo plantea Marina es algo que hay que tratar de explicar o de entender o de empezar a investigar también, porque la perimetral la pusieron los mismos jueces que lo condenaron como condición de condena, entonces él no puede incumplir eso porque automáticamente debería quedar en prisión, automáticamente debería estar cumpliendo la pena, que está confirmada por tres instancias, tres instancias, una es la máxima autoridad penal de la provincia de Buenos Aires. Que se mueran mis hijos, no sé. La pena, lo explico un segundo rápido porque estuvimos investigando con Martín también, la pena que a él le dan de cinco años, ni siquiera está claro cómo hicieron la cuenta porque lamentablemente estas cosas se hacen con calculador y con cuenta, a él le dan por un delito que lo contamos el viernes, es el artículo 119 del Código Penal que es el que habla de abuso, ese artículo por las circunstancias en las cuales se dieron estos dos abusos porque el de Santiago no está incluido él lo contaba muy bien el otro día, sino solamente de sus dos hermanos, la justicia lo pone concurso real, es decir, que se suman las penas y por las circunstancias habla de un delito que tiene de tres a diez años de prisión. Entonces, si estamos hablando de dos casos cuyo mínimo es de tres años cada uno, no logro entender matemáticamente cómo se llegan a cinco años de prisión. Nadie de los jueces que hemos consultado lo ha podido explicar, nadie explica, la parte judicial no se entiende nada en el caso. Y con el agravante del vínculo, el agravante del vínculo. Y le sumo un dato con respecto a esto que decían de verlo a él con muletas. Él presenta un certificado, estuvimos recurriendo hoy los tribunales, fuimos al tribunal oral, él presenta un certificado de discapacidad y él pide la autodetención domiciliaria. ¿Por qué? Porque empezaría a correr la pena, pero dentro de su casa. La jueza Rodríguez, que es la única que vota a favor de la detención, los otros dos jueces votan porque siga libre, no le cree y pide que vaya a una asesoría pericial de la Corte Suprema. ¿Qué dice el perito que lo vio? Que las muletas son un elemento decorativo. Es decir, el perito dice, las muletas no las necesita. Nuevamente los jueces votaron y nuevamente dos jueces dijeron que tenía que seguir en libertad. La jueza Rodríguez pidió que se lo investiga además por falsificar un documento público, siguen sin investigarlo y la persona sigue libre. Evidentemente la responsabilidad también del centro médico. Algún tipo de protección hay. Perdón, Fernanda, me dice que quería comentarme algo. Yo fui ahora dos semanas a la fiscalía a hablar con el fiscal de esta causa que casualmente ese día dejaba de estar en esa fiscalía y lo trasladaron, pero pude hablar. Y entonces yo digo, mire, si esto sirve, yo tengo esta filmación que lo filmé hace dos días y digo, mire, está trabajando donde yo estoy, está ingresando en el sanatorio, se hace un videíto de 30 segundos, está ingresando en el sanatorio, me dice, no me digas a verlo y cuando lo ve ahí me entero yo que él está yendo muletas al juzgado porque él se asombró de verlo como camina. ¿Y qué dice el sanatorio, Fernanda? Porque hay una responsabilidad directa de los contratantes para establecer un vínculo saludable entre empleados. Te estoy hablando de lo más chiquitito, ya no estoy hablando de una restricción perimetral, ¿por qué lo sostienen sabiendo que no puede acercarse a vos? Bueno, mira, yo hoy precisamente llamé a la clínica para asesorarme bien de cómo es lo que ellos están manejando y ellos me decían que hay un escrito de un juez de La Plata, no sé el nombre, que los, medio que los obliga a tener que seguir continuando con el trabajo que él tiene ahí, que ellos están obligados a mantenérselo, porque él tiene que mantener la cuota alimentaria que no mantiene, porque no la tiene. A ver si me explico. Efecticio todo, exacto. Nunca en todo este tiempo te pasó la cuota alimentaria. Es algo negro que está ahí en una nube, en una nebulosa, en el medio de la nada que no sabemos de dónde se sostiene. La negoció por la tenencia en su momento era está bien, vos tenés los chicos pero yo no te paso un peso. Qué barco. Que no quedó así, se había fijado una cuota alimentaria que siempre cumplió la mitad durante unos meses y después dejó de cumplir la cuota. Hasta hace 10 años atrás nada. Nosotros ya la verdad en La Plata siempre fue lo de menos, nunca. Obvio, por eso. Siempre nosotros queríamos estar con ella, obvio, 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 pero lo importante era nuestra integridad. En el tema de una cuota alimentaria que no, es el día de hoy que gracias, quedate con todo, no me interesa a mí la plata porque la verdad que aprendí gracias a esta situación aprendí a crecer profesionalmente como persona, como mamá, como todo. No me alcanzan los dedos de la mano de decir todo lo que mejoré yo. Entonces, olvídate, soy yo y yo puedo y con ellos más todavía. Entonces, ¿a qué iba? ¿Qué te decían? Bueno. Cuando vos decías lo de la cuota. Esperá, porque me perdí, me pongo ansiosa y me... No, tranquila que estás en familia. Quiero decir todo y... No, vos decías que lo que te decían cuando vos... O con lo que te enteraste, digamos, con respecto a la cuota, cuando fijaron la cuota. No, pero era algo importante que te quería decirme. Ahora va a venir. ¿Qué dijeron? Yo sé que me pasa esto. Bueno, pero tranquila, es la primera vez también. El otro día se la bancó muy bien Santiago. No sé si viste esa entrevista después, ¿te resultó muy doloroso verla? Trabajando ella cuando estaba... Ni sabía que estaban ustedes en casa. Lo decidí yo con mis hermanos, vamos a hablar y... ¿Qué sentiste después, Santiago? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste aliviado? ¿Sentiste el vértigo de lo que viene? Lo sentí a ellos. Lo sentí que me pude explicar, pude ser un poquito de verbalizar lo que sienten mis hermanos y dar a mostrar un poco todo. Sí, se alivianó un poco el espíritu, se te libera un poco, pero... ¿Te llamó alguien? Entiendo que, bueno, a través de las redes se hubiera acercado muchísima gente. No, gente así de apoyo, infinidad, infinidad de personas viniendo dando el apoyo de todos lados, como lo dijimos ahí, y eso eternamente agradecidos. ¿Y él no tuvo ninguna reacción hacia ustedes? No, no, no. Nosotros justamente decíamos que, digamos, qué tipo de protección se les podía dar, ¿no? Justamente porque venía el fin de semana y él está ahí, separado de un alambrado, ¿no? Esto lo decimos porque no está cumpliendo la perimetral, es increíble. Hoy cumpleaños es un amigo y, nada, más allá de yo tengo que estudiar porque rindo manía a mi último final, se me complicaba ir, pero en el caso de que yo hubiera querido ir, él vive enfrente de la casa de mi papá. Entonces, yo la verdad, no le tengo miedo, pero con esto debe estar muy enojado y no sé de qué puede llegar a ser capaz. Y según las pericias psiquiátricas que se le realizaron, es un psicópata bastante peligroso. Sí. Peligro, ¿no? El miedo. ¿Te acordaste? Me dijo, me acuerde. Sí. No, porque otra de las cosas que me pasaba era que en ese momento los abogados me decían, Fernanda, olvídate, porque acá ensuciamos el tema penal, no tramites ninguna cuota alimentaria. pero claro, había que mantener toda una estructura detrás de los chicos, detrás de lo que era mantener el tema de la cuota de un abogado, de los psicólogos. Yo lo llevaba todas las semanas a los cuatro íbamos a terapia, o sea que toda una infraestructura había que tener económica, que gracias a Dios, bueno, me ayudaron, o sea, tengo una familia más que buena. La verdad que el poder de resiliencia de ustedes es algo impresionante. Eso queremos también transmitirle a otras familias que sean resilientes, que no se ahogan en esta copa así, en un vaso de agua, que se puede, o sea, es muy difícil, por eso tampoco todos los casos llegan a este punto de estar frente a unas cámaras, pero justamente gracias a esto querer que trascienda un poco y sacar de esos lugares, de ese anonimato a miles de familias que deben estar como nosotros. La impunidad, la impunidad que se maneja en la justicia. Pero con la plata y el poder es todo... Eso es lo que... Porque siempre hablamos de la justicia y sus tiempos, pero en este caso hay una condena, lo repito porque es increíble, hay una condena que no se está cumpliendo. No hay que demostrar nada ya. Exacto, está todo probado, está todo probado, es terrible lo que está probado, además, o sea, no estamos hablando de un delito menor, ¿no es cierto? Y avalado por personas realmente idóneas, porque los psicólogos de los chicos yo me ocupé siempre que fueran especialistas en la materia, o sea... Es gente que sabe detectar y que detectó... Y que pusieron su firma en ese momento y que declaran por los chicos también, o sea... No, yo pienso que la justicia que manejó nuestro caso hizo mala praxis judicial, o sea, yo opero a alguien y les, no sé, le opero a la rodilla izquierda cuando tenía que operar a la derecha, fue mala praxis judicial, hicieron cualquier cosa, se manejaron como quisieron, se... Y no están haciendo. Hacían acoimas, acoimas, claro, siguen cada día que pasa, es mayor impuridad, ¿no? El maltrato judicial, yo en una audiencia que fui por régimen de visitas porque mi prioridad eran ellos siempre, querían tratar división de bienes, estuve cinco horas sentada en una silla, en un pasillo, entre los papeles, y resulta que entraban y salían, entraban y salían, cuando terminan esas cinco horas yo decía que no, que yo quería arreglar, no me iba de ahí si no arreglaba el régimen de visita de los chicos, yo lo quería acotar porque no... Claro, porque vos sabés que cada vez que iban, no podían estar tanto tiempo. No, aparte yo me pongo a un lugar, Fernanda, y pienso en el momento en que se los llevaba. No, no, la sensación de que los estás mandando al Calvario. Sí, tal cual, encima ellos tenían bronca conmigo porque pensaban que yo sabía y encima se los daban. como que no hacía nada yo. Es desesperado. Yo sabía, lo suponía, pero... Me llamó una jueza una vez a su despacho fuera de todo, o sea, extrajudicialmente, si me está viendo sabrá quién es, obviamente no voy a dar nombres, pero me llamó a su despacho después de realizadas todas las denuncias, ya se sabía todo para convencerme de que mi papá era una buena persona, me decía, Santiago, mi papá también fue un hombre rudo, enojón, ¿vos te parece que es para tanto? Hoy pienso, un hombre enojón, no le mete la cabeza en el inor a tu hermano, no le cierra. No la hagas a la nena con una correa de perro al alambrado. Claro, la ataba mi hermana y la dejaba afuera encerrada porque ella estaba histérica, estaba berrinchosa y la dejaba afuera, cerraba toda la casa y después de un tiempo nos daba ribotril, perdón, nos daba clonazepam cuando estábamos todos medio alterados o mis hermanos más que nada estaban alterados, nos daba clonazepam para dormir y que no rompamos, ¿viste? Lloraban en el auto, la música, el mango, mi hermano está con un trauma acústico, o sea, eso, un hombre enojón, un papá enojón no lo hace, bueno, mucho menos abusar, ¿no? De sus propios hijos. Y lo que yo decía del maltrato judicial en esa anécdota que estaba contando que estuve cinco horas, cuando terminó todo me hace entrar el juez a su despacho y me hace así, perdón, algo así, tome, váyase, me hizo perder tiempo toda la mañana, me dice, porque yo al final quería arreglar un tema y no pudimos, ¿para qué vine hoy? me dice el juez, y me tuve que ir, y no trataron el tema al que yo iba, o sea, y me tiró así el documento, váyase, no hicimos nada. La verdad, Fernanda, que cada detalle que conocemos acentúa más la violencia de la justicia hacia ustedes. Totalmente. Realmente es tremendo, es tremendo todo desde el principio hasta hoy, ¿no? Y creemos que, bueno, que realmente algo tiene que cambiar, algo está cambiando en el contexto y también esto tiene que trasladarse a la justicia. Ahora vamos a seguir charlando, nos tenemos que ir a una pausa, enseguida regresamos con Santiago y con Fernanda, ya venimos. Aquí estamos de vuelta, estamos con Fernanda y con Santiago, enseguida vamos a seguir conversando con ellos, dando estos detalles de esta historia tan desgarradora que les ha tocado vivir. Enseguida vamos a continuar a hablar también con el abogado para saber los detalles legales. Cada cosa nueva que conocemos es todavía más aberrante, así que realmente es algo a lo que vamos a ir a fondo. Llegó Sancor Seguros Beneficia, el programa en el que además de tener la mejor protección de las coberturas médicas, perdón, de las coberturas de la aseguradora líder, sumas puntos que podrás canjear por múltiples beneficios. Todo lo que asegurás tiene premio, compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empeza a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Muchas gracias, Sancor Seguros. Muy bien. Bueno, enseguida seguimos conversando con Santiago y con Fernanda y tuve el gusto de conocer también a Catalina y a Martín, que es una familia hermosa. Sí. Y se abrazaron todos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo el amor que hay entre ustedes. Ahora continuamos. Bueno, acá tengo para presentar esto. Chicas, estoy feliz que ya salió mi colección Merry Manicures de Sally Hansen. Tiene seis tonos ideales para esta época. Los amo. Los pueden encontrar en todas las farmacias y perfumerías del país. Son de la línea Miracle Health que en tan solo dos simples pasos están listas. Me puse dos capas del color de tono Mad Woman y luego una capa de Top Coat. Miren cómo me quedaron súper brillosas. Sally Hansen, la marca número uno de uñas en Argentina que tiene todo lo que necesitas para hacerte las manos en casa. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, cuando quiero hacer un café busco una tacita, cuando quiero hacer un plazo fijo busco una retaza, la tasa del Banco Provincia. Banco Provincia te ofrece un plazo fijo digital con la mejor tasa del mercado. Obtenelo ahora desde BIPO, cajeros de la Red Link en forma simple y segura con toda la trayectoria del banco más grande de la provincia. Aprovechar la retaza de los plazos fijos del Banco Provincia. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Santiago y Fernanda vamos a seguir conversando luego de la pausa y vamos a sumar también al doctor Gallego que es el abogado de ustedes porque hay cosas que no entendemos que tienen que ver con lo legal, que realmente no se excede y no entendemos cómo la justicia puede actuar tan injustamente porque esa es la realidad. Ya venimos. Gracias. Aquí estamos de regreso en seguida continuamos con Fernanda y con Santiago vamos a escuchar al doctor Gallego también que los defiende en este caso. Por fin llegó el nuevo Baggio Pronto sin azúcares agregados tan ricos y con tanta fruta como antes pero sin azúcares agregados naranja, manzana, multifruta y durazno con menos de la mitad de calorías. Vienen en envase de litro y 200 centímetros cúbicos Baggio Pronto el mismo sabor ahora sin azúcares agregados mucha más fruta y salud en tu vida. Muchísimas gracias Baggio Pronto. Bueno, la verdad que cada corte voy profundizando más la charla con Fernanda y la verdad que no dejo de sorprenderme porque los detalles son tremendos. Desde cualquier punto de vista que lo veamos me estaba contando recién que él compró el terreno de la casa de al lado de su mamá, de tu mamá. Increíble. Increíble. O sea, está viviendo y buscó estar cerca de ustedes a propósito. Es impresionante. Ya seguimos. Ya llega la Navidad y la ciudad nos invita a festejar. Vení al Parque Navideño de la ciudad a visitar a Papá Noel gratis en Parque Chacabuco. Mirá. Muchas gracias. Después del colegio antes de la cena o incluso a esta hora de la tarde cualquier hora puede ser perfecta para un clásico quesito Adler. Probá también el Adler Mini en la ruedita con ocho porciones individuales. Sí, Mariana. Cuando quieras y como quieras siempre es hora de un Adler. Mirá. Hay tantas maneras de comer tu quesito Adler como momentos para disfrutarlo. Siempre es hora de un Adler. Adler. Muchas gracias, Adler. Bueno, vamos a presentar al doctor Gallego que es el abogado. ¿Hace cuánto los estás representando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mariana, los comencé a representar unos pocos años antes de que logramos enderezar la causa a juicio oral. Recuerdo que cuando concurro a aceptar el cargo hace unos años atrás antes de 2014 me encuentro una de las personas más influyentes en la justicia de Quilmes y me dice no te metas en esto porque es imposible condenar a Agustínse. No lo va a aceptar el padre, el magistrado. Que era juez en ese momento. Exacto. Ya relataron ellos y vieron la familia que es no voy a ahondar en esto lo que les ha hecho la justicia y en lo posterior tuvimos un juicio oral muy bueno donde mi principal testigo terminó siendo sorpresa que fue Santiago que me pidió declarar no estaba en la lista y lo mismo que está haciendo hoy lo hizo hace cuatro años atrás por sus hermanos. Logramos finalmente sentencia el tema de la restricción de acercamiento vieron esto ha sido una burla eterna que la han tenido tanto en sede de jugados de familia como en penal. Todos sabían que este hombre vivía al lado trabajaba en el mismo lugar que la señora y esto fue facilitar un acoso facilitar un trabajo de desgaste y ahora el juego pendiente yo he expresado el viernes con las más altas autoridades de la provincia de Buenos Aires que mi paciencia es hasta el miércoles con este tribunal oral no hay ningún motivo para que se demore un día más la detención se está buscando armar un juego de una supuesta incapacidad que no es tal a ver si este hombre tiene alguna posibilidad de burlar la cárcel que ya sería la última burla como Fernanda y Santiago han expresado aquí ni siquiera ha habido o sea no han tenido un día de paz se ha logrado una sentencia es decir acá no se trata de una familia o de chicos que tienen todos los derechos del mundo a expresar que les pasó algo que piden ayuda no, no esta familia lo probó en los tribunales con una condena con una sentencia que está firme lo pendiente es exclusivamente una queja por denegación del recurso del terreno federal que de ningún modo puede detener lo que significa el proceso de detención en la provincia de Buenos Aires una vez que falla el tribunal de casación penal lo decía Diego Leuco hace un ratito que la máxima autoridad penal de la provincia de Buenos Aires tiene que producirse la detención en el caso de un violador acá se tuvo la tolerancia de esperar a que la suprema corte de la provincia también rechace el recurso que también se rechace el recurso ante la corte nacional y aún así este hombre sigue jugando y este tribunal demorando hoy hemos estado allí exigiendo que la detención no se demore del miércoles porque aquí existe riesgo de todo tipo yo le estaba preguntando recién a Fernanda si nadie le ofreció alguna protección siendo que viven tan cerca siendo que hicieron una denuncia pública Mariana es absolutamente esto que ellos padecen y la solidaridad de Santiago que permanentemente refiere a otras a otro tipo de familias que vivan lo mismo enfrentar a un poderoso en la justicia a un poderoso amparado en este caso por todo el sistema judicial de Quilmes a mí me ha tocado en otros casos también pero este es un caso emblemático y un caso que me tiene orgulloso hace muchos años de representarlos de lograr una condena y de saber que en pocos días este hombre va a purgar esta condena pero todo lo que ustedes en tono de sospecha o de asombro con justa razón le consultan a esta familia tiene que ver con el privilegio que tuvo este sujeto para el cual estaba destinada una impunidad que ya no va a ser tiene una condena está firme y ahora tiene que cumplir los escasos años porque también lo dijo lo dijiste Mariana y lo dijo Diego los escasos años que no representan los terribles delitos por los cuales ¿cuál hubiera sido una condena justa para vos? ¿qué esperaban ustedes? es que Mariana esto se hizo tan mal de entrada como expresaba Fernanda la desalentaban de hacer la denuncia cuando comienzan a tramitar la denuncia tienen la habilidad de excluir un delito aún más grave que es la corrupción de los chiquitos acá digamos para hacer un análisis lógico la condena no podría haber sido nunca menor a 14 años o 15 años se termina en una condena que incluye solo hechos de abuso de los dos chicos más chiquitos y esta es la parte que logramos el fiscal por ejemplo ya de entrada pedía 7 años sí, sí, claro ni siquiera la pedía el fiscal sí, sí, sí nosotros pedimos un poco más la jueza Rodríguez nos acompañó y la tortura psíquica doctor porque digo siempre hablamos de las violencias más evidentes la violencia de género la tortura física que hizo sobre Fernanda pero dejar al desnudo una criatura o sacarlo de un encuentro con amigos a los gritos o tirar una pared o una puerta en este caso es toda esa tortura psíquica que se enmascara detrás de la violencia doméstica eso se puede probar con pericias se puede condenar a un padre por hacer eso acá lo hemos probado rotundamente y un poco tomando tu pregunta y la reflexión con lo que está pasando estos días en el país y yo estos días con algunos colegas de ustedes decía ojo con esto es decir este entusiasmo generalizado positivo muchas víctimas que están denunciando pero la justicia también es esto fíjense una familia ejemplar una madre que fíjense lo que ha hecho con estos chicos el que ven en cámaras y los que no ven en cámaras son sobrevivientes digamos su verdad y lo que y lo que cuesta y lo que cuesta obtener una condena pero acá se logró y esto es lo importante el camino es poder denunciar poder probar entonces más allá de que vamos a estar con una condena leve para lo que padecieron yo creo que esta familia en pocos días va a tener paz es decir dijeron su verdad fueron oídos este el sujeto es condenado y ahora va a ir a la cárcel esto es lo esperable con con una denuncia de de abuso sexual este cuando los hechos son absolutamente reales como los que demostraron y que obtuvimos la condena entonces creo que esto en un punto va a ser hablando jurídicamente uno dice bueno esto era para 14 años pero a los 5 y medio van a ser la condena y van a hacer el cierre y que esta gente pueda vivir tranquila no poder salir de su casa no ir a un gimnasio no poder ir a una piscina no visitar a un amigo la señora no trabajar me consta días que va a trabajar y de repente le falta su instrumental es decir y en esta clínica no la han protegido tampoco es decir aquí todos miraron para el costado ¿cómo se explica doctor rápidamente porque ya se está acabando el programa pero cómo se explica que la clínica no no le prohíba la entrada si yo lamento muchísimo yo nunca imaginé desde el 3 de noviembre de 2014 cuando les aporté el oficio con que tenía una persona condenada que recién comienzan a reaccionar a raíz de que Santiago con su valor estos días decide a partir de la cuestión Telma dar a conocer y muchas personas que se atendían por este sujeto no lo pueden creer está atendiendo gente exactamente y menores también y menores efectivamente en contacto con menores no tienen ningún impedimento para atender menores el riesgo de reiteración delictiva es enorme en estos sujetos y tenerlo en contacto con menores libre con sus propios hijos entonces ¿cómo sigue esto doctor? usted dice hasta el miércoles vamos a esperar sí, sí, sí nosotros creemos que esto se va a normalizar acá digamos una picardía que era esperar un poco más e intentar como muy bien aquí la producción del programa ha investigado y han dado exactamente en lo justo aquí se ha querido hasta dibujar una incapacidad que no la es esta persona está absolutamente físicamente como para ir a la cárcel apto y cumplir esa condena donde la tiene que cumplir y terminar con que esta familia pueda asomarse ver el sol en su casa salir a su trabajo una vida en paz yo creo que y sentir que todo este proceso valió la pena que vale la pena denunciar en la justicia sí, sí y agrego esto porque a veces se es injusto con los medios con la mediatización el propio Santiago decía lo difícil que para él fue tomar la decisión y yo siento y me veo obligado a decirlo y no soy una persona complaciente siento que lo que se hizo de este programa ha tenido una repercusión que lamentablemente porque no debería ser que ustedes terminan ayudando a empujar lo que es una obligación legal pero algo de eso también hay y creo que esta semana la vamos a terminar en paz y con esta familia en calma ojalá si sea nosotros a disposición obviamente la tele si hay algo para lo que sirve es para darle visibilidad rápida instantánea a las cosas y bueno ese es nuestro deber también desde acá como comunicadores así que bueno gracias felicitaciones por la valentía por el coraje por la fuerza te admiro mucho de verdad sos una gran mujer y tenés unos hijos increíbles los tres que tuve el gusto de conocer también a Martín y a Catalina que mañana te vuelvas médico que avise Mariana si le puede por favor que vas a rendir le pedimos a los que te tomen examen por favor que te hagan en cuenta que han sido días difíciles y bueno para adelante igual sabe gracias a todos la verdad que nos sentimos acompañados y abrazados totalmente la verdad que es una oportunidad es como no sé una puerta que se abrió en cuanto a poder expresar esto que va a ser sanador para nosotros seguro como familia les damos las gracias son un ejemplo realmente y queremos que cuando haya alguna novedad de este tema doctor también nos cuente para nosotros poder comunicarlo porque hay mucha gente del otro lado que está empatizando con lo que a ustedes les pasa y les va a gustar saber muchísimas gracias muchísimas gracias bueno hasta acá llegamos estoy vestida de Ivana W me paro muy rápidamente para mostrar mi ropa desde acá tengo zapatos de Valdés Mechigaray y los aritos estos y subo todo a mi Instagram miren que lindos los aritos muy de veranito ahí van a poder encontrar todo el look muchas gracias por acompañarnos hasta luego y y y y y